Hola a todos, soy Pedro Robeto, trainer certificado de Ableton en Bogotá, Colombia, y hoy quiero mostrarles cómo podemos combinar distintos efectos para hacer mucho más interesante nuestra cadena de envíos en Ableton Live. Bueno, y la idea detrás de este video consiste en explorar un poco el concepto de efectos por envío. Y recientemente, en un ejercicio de mezcla que estaba haciendo, me puse como a pensar qué tan dinámico y variable puede llegar a ser ese efecto por envío. Y dos cosas me ayudaron un poco a elaborar ese concepto. El primero es la cantidad de pedales de guitarra y para sintetizadores y digitales, la gran mayoría que han salido en los últimos años. Efectos como el microcosm de hologram, efectos de Strymon, efectos de Line 6, efectos de Eventide, bueno, una cantidad de herramientas que se han pensado inicialmente para hacer pedales de guitarra, pero han encontrado espacio en el mundo de la música electrónica, de la gente que trabaja con sintetizadores, beat samples, y estos efectos en su uso digital de chips, de procesadores, permiten crear delays y reverberaciones y infinidad de efectos con una cantidad de manipulación táctil y de cambio en el tiempo de ese efecto. O sea, mientras está sonando el efecto, el efecto va mutando. Entonces, esos pedales inspiraron un poco este ejercicio, este experimento. Y lo otro es el uso tradicional de delays en géneros como el dub y como el reggae, que son delays de cinta. Entonces, piensen en los ecoplex en los space echo, incluso delays previos a eso, naturalmente de cinta, cuando la gente retroalimenta la señal de la cinta y eso empieza a generar repeticiones. Entonces, para construir este, digamos, este efecto que vamos a usar hoy, empecé con algo muy sencillo y lo fui elaborando y es lo que voy a tratar de recrear hoy acá, para que puedan tener después un efecto que guardan como una cadena y pueden aplicar en distintas producciones o en mezclas o en cualquier ejercicio creativo que ustedes tengan. Entonces, la forma más sencilla de entender esto es coger algo que tenga percusión. Entonces, en este caso vamos a tener un clap, que es este. Y vamos a dejar ese espacio largo después del clap para poder oír un poco lo que sucede con el efecto. Entonces, tradicionalmente, cuando pensamos en un delay, mucha gente lo que hace es coger el canal del clap, ¿no es cierto? Yo tengo ahí un EQ que no estamos usando, lo podemos borrar y ponemos un delay, pongamos este delay de acá, el que vamos a usar. ¿Sí? Y tenemos dos controles que nos, tres controles que nos interesan acá. Uno es el tiempo del delay, es decir, en milisegundos o en algo sincronizado al tempo de la canción, en este caso 120 mm, cuando sucede esa repetición. Feedback, la cantidad de repetición y dry wet, la cantidad de efecto, esto seguramente es común para todos. Entonces, vamos a dejar el feedback a cero, vamos a poner el tiempo en cuatro, vamos a dejar el mix en 25, y ahí debemos oír una repetición de ese clap. Otra vez, simplemente una repetición. Y lo que me genera más repeticiones es aumentar el feedback. Listo. Y entonces lo que está pasando ahí es que el clap entra al delay y aquí se recircula la señal y sale y finalmente llega a el master. Eso está muy bien, ese es un uso tradicional, es lo que llamaríamos en audio estrictamente un efecto por insert, insertado en el canal y aplicado a la señal. En este caso, vamos a hacerlo por envío. Entonces vamos a crear un track de envío, command alt T, ok. Y vamos a expandir aquí ese envío. Y acá vamos a insertar ahora el delay. La misma configuración, vamos a dejar el tiempo en negras, feedback aquí cerca de 30. Y acá nos toca usar, como lo usamos cuando usamos efectos por envío, es que usamos el balance entre la señal directa y el efecto, 100% en efecto. Y lo que ahora va a controlar la señal que pasa por este delay es el envío A sobre el canal del clap. Ahí va. Un efecto similar, simplemente que la cantidad de señal que está entrando al delay la controla ahorita este parámetro del envío. Vamos a llevar esto aún más allá. Entonces, por el momento, vamos a dejar este envío acá como si fuera en reloj las 3 pm. O sea, una cantidad generosa de envío. Y ahora vamos a ir acá. Vamos a hacer un par de cosas por, digamos, a modo preventivo y para que entendamos muy bien esta idea de efectos por envío más evolucionada. Primero es que en el master les voy a pedir que pongan un limitador, ¿sí? Y el ceiling bájenlo para que esté un poquito por debajo de cero digital. La razón por la cual vamos a hacer eso es que estos delays, en algún momento, el feedback puede salirse un poco de control. Queremos eso. Queremos un poco estos efectos que son evolutivos y que cambian en el tiempo, como les decía al principio, pero queremos proteger nuestros oídos y nuestros monitores y nuestro sistema de grabación. Entonces, vamos a tener un limitador ahí a modo preventivo. ¿Ok? Volvamos aquí, entonces, a mi canal de envío. Yo, mis canales de envío usualmente uso colores verdes para poderlos identificar de forma visual rápidamente. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Uno, vamos a coger este envío A que está acá y lo vamos a habilitar. Entonces, ahora la señal, ¿sí? En este momento, ¿ven? Llega acá al retorno, pero ahora aquí vamos a tener un segundo nivel de retroalimentación porque vamos a poder coger la salida de este retorno, de este fader y volverle a mandar la señal. Y pueden pensar en este envío de acá como un porcentaje de delay, si eso les ayuda. ¿Ok? Y si, dejémoslo aquí en cero el fader, miren lo que pasa, si yo subo aquí considerablemente el porcentaje, él se queda casi que... Y esa es la retroalimentación descontrolada que queremos controlar. ¿Se dieron cuenta? El máster no pico, pico fue el envío. Entonces, vamos a tener acá un porcentaje generoso del envío. Este que normalmente lo tenemos en cero por default, vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo un db, ¿sí? Y entonces ahora lo que van a darse cuenta es que cuando envío, y este está fijo acá, este es el que voy a usar para controlar mi feedback. ¿Listo? Y si se dan cuenta, están pasando cosas bien interesantes, y es que el delay, en la medida en que se repite, se va adelgazando, va cambiando el tono, se va volviendo opaco, va bajando el volumen, y eso es algo natural que queremos en la degradación de ese delay. ¿Ok? Vamos a dejar esto en unos valores que queremos controlar, 30%, dry wet, acá, encientes. Este es mi primer efecto. Ahora, ese delay, la cola de ese delay, es con la que vamos a empezar a jugar, que es lo que hacen muchos de estos pedales que les mencionaba al principio. Ya una vez que tenemos la repetición generada, ¿cómo podemos procesar aún más ese efecto? ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con algo muy sencillo, y vamos a empezar a crear una cadena de efectos, y vamos eventualmente a crear un efecto macro donde vamos a controlar todo. Entonces lo primero es, voy a tirar un ecualizador acá. ¿Ok? Me voy a despreocupar por el momento de todas las bandas, menos la 1 y la 8, que en mi default de la Q8, terminan siendo filtros, ¿no es cierto? Un pasa altos y un pasa bajos. Vamos a dejar el Q igual en ambos. Entonces, esto vamos a dejarlo en 0.75, y el del 1, vamos a dejarlo, ya está en 0.75, y este vamos a dejarlo en 0.75. ¿Ok? Queremos dos controles aquí relativamente similares. ¿Ok? Entonces miren lo que pasa ahora. Vamos acá al envío. Aquí, filtramos los bajos. La repetición se vuelve mucho más delgada, más brillante, o podemos hacerlo opuesto y es cortar los brillos. Y ustedes, ese control en muchos de estos pedales lo encuentran, que es el famoso tono o EQ o filtro que tienen muchos de los delays, pero aquí vamos a crear básicamente un filtro pasa banda, controlando pasa altos y pasa bajos, y podiendo manipular. Eso. Después de eso, vamos a poner un efecto, que es distorsión, que lo vamos a pensar un poco más, como algo de color. ¿Ok? Y entonces acá, lo primero que queremos es, démosle todo el espectro posible. ¿Cierto? ¿Ok? Drive, bajémoslo por ahí a 40%. Dejemos aquí el DriveWet en 0. Y ahí ya vamos oyendo como esa cola del delay, esas repeticiones, están cambiando tonalmente. Se vuelven opacas, se vuelven un poco más distorsionadas, más saturación, ¿sí? Entonces ahí vamos armando una cadena muy interesante de color. Vamos a hacer un proceso aquí adicional. Vamos a poner de pitch y modulación el chorus ensemble. Y vamos a dejar acá el amount un poco más fuerte. El rate se puede quedar ahí. Vamos a darle un poquito aquí. Asumo yo que este warmth es algo de saturación. Y vamos a jugar aquí un poco con la modulación. Y ahí vamos a estar escuchando como esas repeticiones van cogiendo un poquito de todos esos efectos que tenemos en línea. Y vamos a ir aquí a uno más. Vamos a ir a la reverb híbrida. Vamos a pasar completamente al lado de convolución. Vamos al hold. Vamos al digital. Vamos con una reverb digital. Bajar el pre-delay a 0. O sea, que la reverb empiece a sonar muy pegado a ese clap. Vamos de pronto a exagerar aquí un poco el estéreo. Podríamos dejar los bajos en mono. No creo que tenga mucho de graves ese clap. Pero puede servir. Y vamos a ver aquí lo que pasa ahora. Y este efecto es interesante porque recuerden que tenemos acá la señal retroalimentándose con el envío y el canal del retorno. Entonces aquí el efecto de la reverb tiene un detalle muy interesante y es que progresivamente al hacer ese feedback progresivamente cada repetición del clap cada ta, ta, ta va a ir aumentando en reverberación. Entonces cada vez el sonido se va a volver más reverberante. Escuchen. Y es casi como si ese clap y sus repeticiones se fueran desvaneciendo dentro de la reverberación. y por último, el último efecto que queremos en esta cadena es de drive y de color el redox y aquí vamos a bajar a 12 bits el shape podemos subirlo un poquito 10% está bien o algo cerca de 10% y vamos a jugar aquí con el rate y casi que entramos en territorio 8 bits explosiones de Nintendo NES clásico y podemos empezar ya a transformar con ese redox completamente la repetición es decir, suena un clap pero el eco de ese clap el feedback del delay ya tiene un color y un carácter completamente distinto. Entonces, ahora vamos a coger todos estos efectos y los vamos a agrupar y vamos a quedarnos con estos 8 macros que están acá vamos a abrir el map para ver que estamos mapeando y vamos a empezar a asignar algunos de estos controles a los macros de tal forma que si tienen un controlador un push o algo que tenga acceso a perillas van a poder interactuar con ese delay de una forma táctil mucho más interesante muy similar a los pedales que les mencioné al inicio del video y eso va a terminar volviéndose una herramienta creativa para que ese delay en sus repeticiones todo el tiempo esté cambiando. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a poner aquí unos nombres para que cuando mapeemos sea fácil ubicar todo es el macro 1 vamos a llamarlo delay tiempo y vamos a asignar un color y ya van a ver por qué y aquí vamos con el hagamos un high pass filter primero, ¿no es cierto? pasan los brillos cortamos los bajos y aquí pongamos un low pass filter para los filtros usamos el color morado y esto para mí a veces es asociado a pedales que he comprado en algún momento entonces el primer delay que tuve no sé por qué el pedal era como color aqua y entonces ya para mí los delays siempre los asocio con ese color vamos aquí con el drive que es amarillo mi primer pedal de distorsión el bajo era un bus overdrive que es amarillo entonces vamos a poner aquí drive después de esto hagamos modulación el chorus que tuve primero era color azul y cosas con las que uno se queda y le facilita a uno como todo el ejercicio de crear y de usar colores para navegar fácilmente sesiones reverb aquí podemos usar cualquiera pensemos en el en el bus que es el pedal que es color gris metálico entonces aquí pongamos la reverb este macro es del sample rate entonces pongamos aquí redox pongamos sample rate sr démosle un color aquí interesante a esto no he tenido pedales de sample rate el rojo puede ser y este delay time este último vamos a usarlo para un ping pong que va a ser del mismo delay inicial ok entonces vamos a empezar a asignar cosas a los macros entonces lo primero es el tiempo y si se dan cuenta ya aquí aparecen mis nombres en los macros vamos a darle aquí delay time ok y vamos a ir aquí al ping pong y este botón vamos a asignarlo aquí al ping pong ahora si se dan cuenta ya acá aparecieron mis colores el ping pong yo quiero que mi perilla apenas yo la gire active el efecto entonces la forma de hacer eso aquí en el mapa es el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 0 y si cogemos acá el audio effect rack y cojo mi octava perilla se dan cuenta que ahí está completamente abajo mi perilla apenas la giro pam se prende el ping pong y ahí estamos viendo acá el cambio quitemos el mapa por un momento para que lo podamos ver apagado perilla abajo apenas la giro se enciende el ping pong listo y vamos oyendo eso a ver como estamos ahí está el ping pong izquierda derecha el tiempo el delay ahora ustedes bien podrían sacarlo del modo de sync y que esté libre milisegundos y si no les interesa que el delay vaya con el tiempo la canción también va a ser una forma interesante de manipular el tiempo pero yo lo prefiero sincronizado al tiempo igual se siente ahí los cambios de tiempo en el delay con el envío continuemos entonces vamos a asignar de la frecuencia de la banda 1 al high pass filter y la 2 perdón de la 8 la frecuencia al low pass filter y en principio y en principio ahí estoy filtrando mis bajos repetición super brillante con más graves y ahí ya tengo mi EQ podemos ir cerrando estos que ya los tenemos asignados aquí vamos a hacer una doble asignación del drive entonces vamos a asignar que se prenda el efecto y vamos a asignar el dry wet a esta perilla entonces clic derecho drive dry wet drive abrimos el mapa y lo mismo aquí está mi device on entonces queremos 1 y el máximo 0 y el porcentaje limitémoslo un poco del dry wet que vaya máximo pongámosle a 50% y entonces ahí lo que logramos es que perdón que el la saturación no sea excesiva escuchémoslo sigamos de mapa acá con perilla 4 del audio effect rack que tenemos acá ahí están mis controles apagado y apenas los giros se encienden más limpio ahí está la saturación si lo queremos un poco más brillante ese dry lo podemos hacer acá podemos exagerar un poco esa distorsión demole un poquito más dinámica los sonidos más fuertes se distorsionan más y ahí está limpio y ese cambio de volumen es deseable eso también lo encontramos en los delays de cinta tradicionales porque al estar retroalimentándose la señal iba ganando volumen progresivamente ya tenemos el drive cerrémoslo el chorus la modulación lo mismo vamos a asignar a ese macro el device on y off y el dry wet abramos nuestro mapa aquí está modulación lo mismo 1 y 0 ¿no es cierto? y aquí sí podemos dejar el rango completo de 0 a 100 y escuchemos qué hace entonces ese macro que en este caso es el número 5 volvamos aquí ahí se oye la modulación en el delay perfecto ahora continuemos reverb híbrida vamos a mapear lo mismo que se prende y se apague el efecto y el dry wet y aquí vamos a hacer un par de limitaciones 1 y 0 ya lo conocen y aquí vamos a tratar de que la máxima reverberación sea un poquito menos de 100% vamos a hacer 80% y aquí vamos aquí a mi efecto entonces mi control número 6 es mi reverb apagada ahí ya lo estoy manipulando salgamos de mapa refinamos un poquito un poquito más la reverb filtremos un poquito estos bajemos un poquito el brillo no la queremos tan splashy tan brillante mejor predilegio en 0 ajá ¿qué pasa si bajemos un poquito el decay ahí está más controlado todo echo 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 con reverb perfecto y por último vamos a hacer el redox ese lo vamos a vamos a mapear un par de controles acá el primero es el on off de nuevo del device y ahora el sample rate el efecto lo queremos 100% vamos a activar este prefiltro que básicamente quita un poco el aliasing que hace ese efecto de sample rate de reducción entonces los brillos se vuelven un poco menos estridentes un poquito más suaves ok y ahora vamos aquí a mapa y aquí está mi sample rate lo mismo 1 0 y acá vamos a hacer algo un poquito diferente y es que yo quiero que si la perilla está apagada toda la izquierda el el filtro del sample rate es decir su rango más alto los 40.000 hercios que están ahí sea lo que está completamente al lado izquierdo de la perilla entonces vamos a invertir los valores vamos a pasar a 40.000 y acá vamos a bajar yo no quiero que llegue a 0 que llegue un poquito 500 está bien ok entonces ahora esta perilla se comporta así vuelvo aquí a seleccionar mi rack apagado el efecto saquémoslo de mapa giro la perilla se activa y si se dan cuenta el sample rate es de me da el espectro de banda completo del audio entonces el delay suena muy igual solo cuando ya aumento el desplazamiento de la perilla empezamos a oír esa reducción y ahí ya están oyendo lo que les decía miren como ese ese efecto en su repetición en su cola en la cola la reverb y el eco va a empezar a cambiar de color con algunos de estos controles y se vuelve mucho más interesante esa repetición ok dejemos esto en cero bajemos todos ¿no es cierto? dejémoslos en sus valores mínimos entonces ahora pongámosle un nombre delay effect vamos a poner algo así dramático mega delay effect ¿no es cierto? cerremos este escondamos todos los dispositivos quedémonos solo con el rack ¿no es cierto? esto ya lo podemos salvar donde queramos yo ya había yo ya tengo aquí pit mega send delay que es este mismo pero dejemos el mega delay de efecto ahí una variación y entonces ya esto yo ya lo puedo usar como un efecto por insert o un efecto como lo tenemos por envío ok entonces vamos a jugar un poco con los controles en tiempo real aquí suena el clap vamos a filtrar vamos a distorsionar un poco vamos aquí con modulación la reverb ping pong y si ya queremos que ese efecto suene menos bajamos el volumen del retorno ahí ya lo hemos escuchado digamos de una forma interesante en un clap pero esto obviamente tiene aplicaciones en otros instrumentos entonces aquí tengo un loop de guitarra aquí tenemos este envío escuchemos la guitarra sola mandemos un poco esa guitarra al envío de guitarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video